Con Magneto y con el Pájaro Gómez de Vilma Palma, bajaron un helicóptero y cantaron la marcha de Rosario Sinclair. Enseguida volvemos, ¿eh? ¡Patria Canaza! ¡Buenas noches! ¡Patria Canaza! ¡Buenas noches! ¡Patria Canaza! ¡Bienvenido! ¡Juan Carlos Magneto! ¡Pájaro Gómez! ¡Bienvenidos a la gran noche, Canaza! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias! Sí, señores, ya está Central en la cancha el equipo de Miguel que ascendió en la jornada anterior en Jujuy. Una bandera enorme que dice gracias para todos los hinchas que colmaron el gigante de Arroyito en esta noche para festejar el ascenso a la primera división de Rosario Central que vuelve a su camiseta legendaria, virtual. Conmovedor el recibimiento del agente de Central para su equipo, sin muchos particulares, solamente los fotógrafos que están trabajando, algunos de los jugadores también con sus criaturas, con sus niños. Y el festejo íntimo del agente de Central que vuelve a la primera división del fútbol de la Argentina. El hacedor de todo esto, Miguel Ángel Russo, el técnico de Central. Este es el festejo, señores, en el gigante de Arroyito. El saludo de Miguel Ángel Russo y Sebastián Lambert. Ahora con Goyotardi. La imagen de Nahuel Valentini, señores, uno de los pilares de Central en este torneo. Los Juegos Artificiales. Ya está Aldo Sibis también en la cancha, pero siguen los festejos por el ascenso de Central. Una alta. Un riesgo que la vuelve, el estadio lo había avisado. Se va a producir un debut en Aldo Sibis cuando se renuele el partido, Federico Moreno. En 16 partidos, un dato estadístico que marca la buena defensa que ha tenido Rosario Central. Y en 16 partidos no ha recibido goles, terminó con la valla y pinta el acto de Caramba. Está bien el festejo y tiene todo su derecho la gente de Central, pero a veces este tipo de vingadas que parecen inofensivas pueden provocar algún problema en la salud de alguno de los protagonistas. La verdad que está bien lo que hace. Que es muy colorido y está bien. Pero ahora se puede tomar peligroso. Pero claro, claro. Bueno, ya que estamos de parate, hoy está suspendido Aguirre, el ex lateral de Boca. Que fue expulsado frente a la gimnasia. También tiene ofertas de Primera División y de México. Así que algo le va a entrar a Aldo Sibis en este mercado de pasos. Tenían previsto juegos artificiales en el club de regatas y le habían pedido permiso. Sí, sí, pero fíjate que lo que está sonando ahora, lo que está explotando ahora es de afuera. Bueno, ahora estamos viendo con una muy buena visión que nos está dando nuestro director. Efectivamente están de afuera. Pero también hay algunos que están desde el corazón mismo de la tribuna, que cuando salió central lo tiraron desde allí.